¡Nos volvieron mierda a la oficina! ¡Mira a estos hijas putas! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡No, muchos perros! ¡No, mira esto, mi amor! ¡Se nos metieron! ¡Se nos metieron! ¡Mira esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Aca hay personas! ¡Aca hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Aca hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Aca hay personas! ¡Aca hay personas! ¡Acá hay personas! ¡Acá hay personas! ¡Hay personas! ¡Somos personas! ¡Somos personas! Somos personas Somos personas Ya, ya, ya Ya, ya, ya No más Somos personas Somos personas